¿Estás listo? Aconteciendo con un nuevo parche En este caso el 3.11 Que ya se encuentra en Wave 1 Oleada 1 Para su testeo en PTU También todo lo que bueno Refiere a las nuevas elecciones Para elegir un nuevo emperador Del imperio de esta UE Que se avecina dentro de poco dicha elección Así que muy atentos Que les vamos a estar contando acerca De dichos candidatos Además como siempre como cada semana Un resumen del roadmap Semanal Y por último el sorteo De este fabuloso Avenger Titan Gentileza De la gente de Cloud Imperium Games Así que sin demoras ¿Qué te parece si nos ponemos? Con el video del día de hoy Comenzando con las novedades Del parche 3.11 Empezaremos hablando de las mejoras Que han recibido las estaciones espaciales Que solemos encontrar fuera de los planetas Como Microtech Hurston o Arcor Entre otras En este caso fueron ampliadas Para obtener una zona de carga O el ya conocido Cargo Deck Aunque de momento no podremos hacer nada allí Y solo serán una decoración más del lugar A la espera de la respectiva mecánica Que les otorgue la vida Que merecen dichas zonas También fueron suprimidas las zonas de armisticio Por lo que ahora si sos un pirata con base en Pyro Que anda haciendo de las suyas Dentro de Stanton Podrás abrir fuego entre otros sitios Dentro de lo que antes era una zona de armisticio En dichas estaciones Claro que esto no será gratuito Ya que podrán caerte con todo el peso de la ley por ello Llevándote en el peor de los casos Como recluso a la prisión de Klesher Cabe destacar que las estaciones tendrán torretas De tamaño 4, 6 y 10 Para defenderse de los malhechores del verso Pero para suerte de estos Dichas torretas podrán ser destruidas Con un intervalo de 5 minutos Para volver a regenerarse Aquí podremos hacer una especie de paréntesis Para aclarar algunos puntos Con respecto a esta zona de armisticio En dichas estaciones Además incluso cuando se pueda hacerlo O se busque la manera de hacerlo Estas torretas Funcionarán como una especie de defensa Para aquellos indefensos pilotos Que sean víctimas de estos torpedos Pudiendo dispararles Para así destruirlos Si tenés algún nivel de criminalidad Vas a recibir una advertencia Y tendrás que abandonar la zona de manera inmediata Y si todo esto fuera poco Ahora habrá mucha más actividad Por parte de las naves de seguridad Pertenecientes a la IA Quienes buscarán brindar protección A cada ciudadano libre e indefenso de Stanton También han recibido varias modificaciones Las estaciones en sus interiores Para de esta manera brindarle Una mejor orientación a los jugadores Algo que realmente ha quedado Bueno, digamos muy bien Ahora tendremos todo conectado Por un elevador central El cual pasará por diferentes áreas Como la zona de carga La zona de tiendas Y en último turno La zona de habitaciones Luego tenemos varias mejoras En cuanto a las texturas de lunas y planetas Con el repintado de las superficies Algo que ha quedado muy pero muy bien También tenemos una nueva interfaz Al ingresar al juego La cual utiliza la tecnología De building blocks El lanzamiento de objetos y granadas Un inventario físico Que ha mejorado notablemente Y las fuerzas de acción y reacción Con las cuales te vas a divertir Realmente mucho dentro del verso Claro que no todo es cuesta abajo En este parche Y nuevamente vuelve a colocarse En debate el contenido Las mecánicas faltantes Que aporten jugabilidad A un Star Citizen Que desde hace un tiempo o a la fecha Está mostrándose Con algo de monotonía Y los reiterativos Y hasta podríamos decir Insufribles errores de desconexión Casi permanentes Ay no te lo puedo creer Esto último es a hoy día Uno de los grandes problemas Que presenta el proyecto Y con el cual mucha gente Ha decidido dejar de lado De momento el verso en pos De no ver saturada su paciencia Por las perdidas millonarias Dentro del juego Como así también Ver grandes partidas arruinadas También en el parche 3.11 Tendremos añadidas nuevas armas Y algunas cositas más Que te invito a experimentarlas En los directos Que llevamos adelante en Twitch Y referente a esto Te quiero contar Que a partir de ahora En cuanto a directos refiere Solo vamos a estar haciéndolos En la plataforma antes nombrada O sea en Twitch Por diferentes temas Que fueron surgiendo Y que podrían bueno Perjudicar al canal Y el contenido que les brindamos Así que los esperamos A todos en Twitch Para compartir los directos Ya que los videos semanales Si los vamos a seguir colocando Aquí Como siempre solemos hacer Antes de pasar A las elecciones Del nuevo emperador Debemos recordar Que se acerca Una nueva Citizen Kong La cual En mayo pasado Nos habían comentado Que se cancelaba Por la pandemia Ya conocida Aún así Seguimos esperando Algún evento De similar magnitud O incluso Una Citizen Kong Virtual Porque no En la cual ver Novedades Que nos vuelvan A levantar Ese hype Que en algún momento Supimos tener Pasando a las elecciones A emperador Que se llevarán a cabo Próximamente Nuevos debates Han surgido Entre los diferentes candidatos E incluso En el parche 3.11 Veremos todo tipo De cartelería Que hará referencia A cada uno de ellos Como ya te hemos comentado En el último directo Nuestro candidato A emperador Es Titus Costigan Hijo del actual Emperador Que los Costigan Así que Por lo pronto Espero personalmente Que la fuerza De los Messer Lo acompañen Sabemos Que por parte De Sieg Han comentado Que los Bakers Serán una parte vital De esta elección Dejando correr rumores Tales como Que seremos Quienes votemos Al próximo emperador Si en este momento No recordás Te voy a contar Quienes son Los candidatos Finalistas Por un lado Tenemos a Titus Costigan Y es candidato Del partido Universalista Hijo Del actual Emperador Quizás El que tiene Menos experiencia Dentro del ambiente Político Llega con ideas Como la de Desregularizar Los mercados O promover Las milicias En todos los sistemas Para así De esta manera Privatizar La seguridad La seguridad Dentro del imperio Luego tenemos A Iliana Yarrad Candidata Del partido Universalista Bueno Pertenece Al mismo partido Que Titus Costigan Con lo cual Fue acusada De dividir votos En dicho partido Su idea A diferencia De Costigan Es la de Mejorar Y reforzar Todo el sistema E infraestructura Que posee A día de hoy El imperio Luego tenemos A Paul Lesallier Candidato Del partido Centralista Bueno El mismo Destaca Por promover La ley De oportunidad Justa Que ya te hemos Comentado En otro video También tenemos A la candidata Del partido Transicionalista Nos referimos A Mira Ngo Quien trae Ideas Innovadoras Y frescas También Algo locas Como la de Trasladar La capital De la UE Desde el planeta Tierra A Terra Por último Tenemos A Lailani Addison Esta candidata Independiente Es la única Que ha prometido Mejorar El sistema Actual De educación Como así También El desarrollo Y la investigación Científica Todo está listo Poco falta Para la elección La dinastía Messer Aún retumba En los rincones Del verso Y se acerca Al momento Para que el imperio Opte por tomar Un camino Diferente Al actual ¿Qué te parece Si seguimos Con el Roadmap Semanal? Bueno Vamos Cambiando de tema Pasamos Al roadmap Semanal Que solemos Traerte En cuanto Al parche 3.11 Solo restaban Por terminar Las naves Que se encontraban En construcción Y estas Son la serie 100 De Origin Y la Mercury Star Runner En el caso De las primeras Han avanzado Han avanzado Un 11% Alcanzando Así El 100% De su desarrollo Por parte De la Mercury Star Runner Ha subido Un 39% Llegando Así A un 95% En el total De las tareas Completadas Semana negra Ha sido Para el parche 3.12 Ya que Las refinerías Han retrocedido Un 1% Y el Empujar Y tirar Objetos Bueno Ha retrocedido También Un 10% Por lo que En este parche Nada Ha avanzado Sino que Ha quedado Con un saldo Negativo Viendo así Nulo Su avance Aún no tenemos Nada de información Acerca de parches Venideros Algo que está Causando Digamos Cierto Cosquilleo En la comunidad No por la Incertidumbre De lo que vendrá Sino por el Poco contenido Que nos vienen Entregando Actualmente Todos los parches También Queremos contarte Que ya No se encuentran Más a la venta Los paquetes Starter Con rebajas De 5 dólares Y no solo esto Sino que además Sufrirán Un pequeño reajuste Los valores De la 300 Y de Origin Como así también El Avenger Titan De la constructora Aegis Dynamic Para darle así Lugar a la serie 100 De Origin En dicho rango Monetario Y ya que mencionamos Al Avenger Titan Bueno Ciudadanos Y ciudadanas Imperiales Turno de sortear Este fabuloso Pack Starter Que contiene Un Avenger Titan De la constructora Aegis Dynamic Gentileza De Cloud Imperium Games A quienes agradecemos Nuevamente Como lo hicimos En todos Y cada uno De los videos Que vinimos Promocionando Este sorteo Por haber confiado En nosotros Y bueno Poder otorgarles A ustedes La posibilidad De ganar Bueno Un fabuloso Pack Starter Con seguro LTI Antes de comenzar Con el sorteo Queremos contarles Que quisimos Darle una vuelta De rosca Y no hacerlo Bueno Como los tradicionales Sorteos Que se suelen Hacer Tanto en Twitch Como Youtube Bueno Usando algún tipo De bot Y que este bot Elija al ganador Para no hacerlo Tan aburrido Y bueno De paso Que también Mi compañera Tenga un poco De participación Así que dijimos ¿Por qué no hacerlo A la vieja usanza? A la vieja escuela? Así que Bueno Mi compañera Se tomó el trabajo De tomar Todos y cada uno De los comentarios Del mes de septiembre Imprimirlos Recortarlos Hacerlos todos Muy muy pequeños Ya van a ver Y dijimos Nos falta un recipiente ¿Y cuáles elegimos? ¿Dónde los ponemos? ¿Y qué elegimos? El termo Nuestro termo Nuestro compañero De cada directo Nuestro compañero De los mates De nuestras mateadas En los directos Como ven Este termo Lo tenemos personalizados Personalizado ahí Con el logo De los Advocacy Ahí de la UE Y escuchen Acá están Todos Todos Y cada uno De los participantes Vamos a hacerlo Muy muy sencillo Voy a dar vuelta El termo Van a caer Todos Todos juntos Y mi compañera Taxista Va a sacar Uno Va a elegir uno Va a ver Bueno A cuál le toca Así que Mucha mucha suerte A todos Espero Que disfruten De esta nave Que ya saben Es realmente Hermosa Una de las que más Me gusta Dentro del verso Así que Vamos Voy a dar vuelta Mucha suerte A todos Mucha suerte ¿Listo? No ¿No? No ¿Nos sorteamos? No Vamos A la una A las dos A las dos Y a las tres Va Vamos a ver Ahí hay uno Vamos a poner Nuestro termito Por acá Bien Vamos acá La media Ponemos por acá Fíjense Que Chiquitito Super chiquitito Muy pequeño Muy pequeño Lo vamos a ir abriéndolo Se va 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 Sebastián Cantini A ver Sebastián Cantini Ahí se ve Sebastián Cantini Felicitaciones Muchas Felicitaciones Sos un Flamante Poseedor De un Avenger Titán Con seguro LTI Así que Sebastián Te pedimos Que bueno Si ya estás En discord Nos contactes Si no Que pases Por discord Para contactarnos Y hacerte entrega De este Fabuloso Backstarter Así que Bueno Esperamos Que el video De hoy Les haya servido Gustado E informado Como les decimos Siempre De ser así Pueden dejarnos Ahí Su like Saben que Que es importante Para valorar Nuestros videos Nuestro contenido También pueden Compartirlo Para ayudarnos A crecer Y si no Están suscriptos Bueno Suscribirse Y crecer Junto a nosotros Video a video Día a día Mes a mes Mes a mes Bueno Ahora si Nos vamos Como siempre Deseándoles a todos Una muy buena Y gran vida Y ya saben Si salen al verso Vuelen seguros Adiós